Música Policía desarticuló banda delincuencial Los Chingas dedicados a hurto en todas sus modalidades en Buga Dos mujeres perdieron la vida en zona rural de Trujillo Les contamos en qué andan las campañas políticas de John Jairo Gómez, Jorge Alberto Castaño Colombia Justa y Libres y Marco Arbeláez En Trujillo, Partido Mira se unió al candidato a la alcaldía de ese municipio, Diego Guerrero César Ariza anunció su respaldo al candidato al consejo por el partido de la UD, Diego Suárez En Deportes, les tenemos detalles del compromiso entre Cortulua y Medellín por la Liga Femenina ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información, pues las autoridades de tránsito municipal Asumieron las investigaciones que permitan establecer las causas De un aparatoso accidente en cercanías a una institución educativa del municipio Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la noche del viernes anterior en Tuluá El hecho se registró en la carrera 34 con calle 28 en inmediaciones de una institución educativa del municipio En ese sitio se vieron inmersos en el siniestro un vehículo y dos motocicletas Fueron cuatro personas lesionadas quienes fueron trasladadas a centros médicos de la ciudad Algunos de ellos son estudiantes de una reconocida universidad en la ciudad Las autoridades del primer distrito de policía con sede en Buga lograron desarticular una banda delincuencial Dedicada presuntamente al hurto en todas sus expresiones Los capturados fueron enviados a la cárcel Tal como se aprecia en este video de una cámara de seguridad ubicada en una estación de servicio en Buga Se aprecia como un hombre desciende de una motocicleta Big Wish de color blanca Y procede con arma de fuego a atracar a las personas que se encontraban en ese momento en ese lugar Gracias a este material visual las autoridades del primer distrito con sede en Buga Lograron desarticular una banda delincuencial conocida como Los Chinga Dedicada al hurto en todas sus modalidades En el marco del plan Choque Cuarta Fase Construyendo Seguridad El comando del primer distrito de policía de Guadalajara de Buga Quiere dar a conocer la opinión pública que en las últimas horas Fue desarticulada una banda dedicada al hurto de personas y en diferentes modalidades Estas personas fueron judicializadas por el delito de concierto para delinquir En concurso heterogéneo de los delitos de porte ilegal de armas y hurto agravado Estas personas se dedicaban a cometer hurtos en diferentes modalidades En estaciones de servicio, en puntos de distribución de chance como los GANES Tenían hurtos en distribuidoras de avícolas, hurto a personas, hurto en motocicletas Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado En concurso con hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego Una de las principales preocupaciones que teníamos era la violencia con la que cometían estos hechos Ya que en muchas ocasiones las personas colocan o ponen resistencia Y es cuando se presentan situaciones fatales Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente Fueron cobijadas con medida de aseguramiento intramural Y de esta manera estamos mejorando las condiciones de seguridad en el municipio de Buga Los detenidos en esta acción judicial fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro penitenciario en la ciudad señora Un fin de semana accidentado se vivió en las vías de Cartago Estos hechos cobraron la vida de dos personas quienes se movilizaban en motocicletas Las autoridades de tránsito de la villa de Robledo adelantan las investigaciones Para establecer las causas de estos siniestros viales En hechos aislados y en menos de 72 horas Dos personas perdieron la vida en sendos accidentes de tránsito en el municipio de Cartago El más reciente siniestro vial cobró la vida de Jorge Giovanni Roa Blandón Quien falleció luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el barrio Villa del Sol de la ciudad de Cartago En la tarde de este sábado en circunstancias que son investigadas por las autoridades de ese municipio Cuando dos motociclistas colisionaron de manera violenta En este lamentable siniestro otra persona resultó lesionada Quien permanece bajo pronóstico reservado Por su parte una mujer falleció en la madrugada de este domingo en la villa de Robledo Se trata de Daniela Ríos quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito a la altura de la calle décima con carrera séptima esquina Daniela fue atropellada por el conductor de una camioneta cuando ella se movilizaba en su motocicleta Dos mujeres perdieron la vida luego de que el vehículo en que se movilizaba carayera a un abismo en zona rural del municipio de Trujillo En el centro del valle El siniestro vial se registró en la vía que de Trujillo conduce al corregimiento de Venecia A la altura del sitio conocido como el Batey En el hecho resultó lesionado el conductor del automotor quien fue remitido al hospital Santa Cruz de Trujillo Según las autoridades el percance se produjo al parecer por una falla mecánica en el vehículo campero Willis Entre tanto las víctimas fatales fueron identificadas como Lady Yurani Yonda López de 23 años Residente de la vereda La Diamantina Y una ciudadana de nacionalidad venezolana identificada como Patricia Carolina Torres Bolívar Las víctimas de este siniestro fueron trasladadas al Instituto de Medicina Legal en Tuluá El feminicidio en Rosso es lamentable pues la mujer tenía medidas de protección La muerte de Carol Grisales de 19 años en el corregimiento de Rosso en Palmira En hechos atribuidos a su ex compañero sentimental Fue lamentada por la Secretaría de Mujer del Valle del Cauca Quien precisó que en este caso si había medidas de protección Es un caso que ya tenía denuncia, tres denuncias previas, dos en Tuluá, una en Palmira Lamentablemente la víctima solicitó apoyo, tenía medidas de protección policía La cual estaba siendo operacionalizada En ese momento me confirman que la policía le brindó el acompañamiento La llevó incluso hasta su hogar Al parecer la señora iba a recibir su niño Y en ese momento su expareja pues cumple su cometido Es muy triste, muy triste saber que una mujer después de que haga la denuncia No se le brinde el acompañamiento debido Mientras las autoridades definen la situación jurídica del hombre Que fue capturado en zona rural de Palmira La Secretaría de Mujer señaló que en ocasiones las mujeres no aceptan algunas medidas de protección Lamentablemente lo que falla y en este caso en específico Podríamos decir que es la medida de protección Muchas veces las mujeres se niegan a ir a los hogares de acogida Tenemos hogares de acogida y muchas veces las mujeres se niegan a asistir a estos lugares Lo sienten como un castigo cuando ellas no están haciendo nada Porque tienen que alejarse de su familia, tienen que alejarse de su trabajo Entonces esto hace muy difícil de que las mujeres tomen esta medida de protección como una alternativa La Secretaría de Mujer del Valle del Cauca, Luz Adriana Londoño Señaló que se continúa fortaleciendo el trabajo con las instituciones Que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de género Y recordó que se cuenta con el consultorio Rosa Que es una herramienta que les permite a las víctimas encontrar atención integral Es momento de ir a una pausa comercial Al regreso esperen más información Tramitar el pasaporte es sencillo Rápido y sin intermediarios Citas disponibles todos los días Los esperamos Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Por favor, dele trece su nombre D-I-O-S Dios O sea que usted es el creador de todo Sí ¿Por qué merezco su atención? ¿Acaso crees que no te la mereces? Señor, le voy a hacer una pregunta un poco indiscreta de la entrevista Y que me causa mucha curiosidad ¿Por qué encuentro servida leche elato? Uno de mis hijos necesitaba alimento para sus animales Y me dijo que en elato Tuluá podía conseguir alimento para los animales Me fui después para donde mis hijos elato lechería Y me pedí un vaso de leche porque me encanta Y de ahí pedí 40 litros Para hacerme un mar blanco delicioso Y esto es la historia Bien, señor, Dios O como se llame Hasta aquí la entrevista Muchísimas gracias Mañana podemos continuar La UCEBA informa que están abiertas las inscripciones Para la especialización en gestión de la calidad y normalización técnica Plazo máximo hasta el 10 de septiembre de 2019 Modalidad presencial Viernes de 6 y 30 a 9 y 30 pm Y sábados de 8 am a 3 pm Duración dos semestres Aplica descuento para egresados UCEBA Y por certificado electoral Esta especialización es en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira Informes en nuestra página web www.useba.edu.co Teléfono 224-2202 Extensión 111 O al celular 315-394-5747 UCEBA Institución de Educación Superior Sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional UCEBA UCEBA Una institución para llevar en el corazón La S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En Óptica Italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Óptica Italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Por primera vez en la historia política en Trujillo El partido Mira se adhiere a la campaña En esta oportunidad a la del candidato Diego Fernando Guerrero Quien aspira a ocupar el primer cargo de esa población en el centro del valle El partido político Mira en un evento público Decidió respaldar el pasado viernes al candidato a la alcaldía del municipio de Trujillo Diego Fernando Guerrero Y esa decisión se basó en varios puntos Primero, la hoja de vida del doctor Guerrero Al analizarlas se ve que es una persona comprometida con la comunidad Ha hecho trabajo social y en los puestos que ha desempeñado lo ha hecho muy bien Igualmente se comprometió con toda la comunidad de Trujillo En trabajar la libertad religiosa La libertad que tenemos todas las personas de creer o no creer Que sea católico, que sea cristiano, que sea evangélico Tenemos que respetarle a todo el mundo su religión Igualmente vamos a trabajar por el emprendimiento Porque de verdad tenemos que trabajar fuertemente para que las personas seamos emprendedoras Vamos a formalizar el empleo y vamos a trabajar por el empleo Este movimiento político expresó que analizaron la hoja de vida del abogado y su plan de gobierno ¿Qué beneficiaría a esta población cafetera ubicada en el centro del departamento? Igualmente vamos a trabajar por el deporte, por la educación, por la cultura, por la recreación Y ante todo vamos a trabajar por el paisaje cafetero Vamos a rescatar el turismo y vamos a rescatar toda la parte turística y rural de Trujillo Hoy para el partido Mira se siente con mucha alegría, con mucha felicidad Saber que hemos respaldado a un hombre honorable, un hombre de familia, un hombre de principios, un hombre de valores Y un hombre que lo va a hacer muy bien por Trujillo Al tiempo señalaron que se hace necesario tener un alcalde al servicio de los residentes de Trujillo Y más ahora que va a bajar el despacho al primer piso Lo va a sacar de la cueva y lo va a sacar al primer piso para que la comunidad lo vea y esté pendiente toda la comunidad Porque un alcalde debe estar siempre de frente con la comunidad, tomar decisiones con la comunidad Porque el alcalde es el empleado de la comunidad y el doctor Guerrero se ha comprometido Y nosotros sabemos como partido que lo va a hacer El partido Mira hace esta decisión por primera vez en la historia política en Trujillo El candidato Diego Guerrero, que en la actualidad cuenta con el aval del partido Conservador y Maíz Se mostró agradecido con el respaldo del partido Mira en su aspiración a la alcaldía del municipio de Trujillo Diego Fernando Guerrero expresó que el respaldo del movimiento político Mira Es prenda de garantía de lo que será su trabajo con los moradores de Trujillo Es un impulso muy importante que se le brinda la campaña de Diego Guerrero a la alcaldía de Trujillo Para el próximo 27 de octubre El partido político Mira es un partido organizado y de gran influencia Y con un trabajo y un recorrido y una trayectoria social en el municipio de Trujillo Que hoy nos complementa este ejercicio democrático que estamos haciendo Nos llena de mucha alegría, nos llena de mucha satisfacción Contar con el respaldo de un partido político serio, con una responsabilidad social Y con un partido disciplinado, que hoy se suma a este gran proyecto político de Diego Guerrero El abogado de profesión es consciente de realizar acciones que redunden en beneficio de las comunidades En esta población que está próxima a cumplir sus 100 años de fundación Por supuesto que sí, y el partido político Mira tiene una agenda legislativa muy amplia En la cual nosotros vamos a necesitar del apoyo de estos parlamentarios En el Congreso de la República para hacer la gestión que Trujillo necesita para las obras del centenario Trujillo necesita posicionarse como un municipio turístico en el occidente colombiano Y lo vamos a hacer con el apoyo de las diferentes fuerzas políticas Que tienen influencia en nuestro municipio Y una gran importancia es el partido político Mira porque así lo ha hecho Y así lo ha demostrado un partido con sensibilidad social Diego Fernando Guerrero le apuesta a lo social y dijo además que será un alcalde Que atenderá en su despacho a la comunidad El despacho del alcalde a partir del 1 de enero del año 2020 Si Dios nos da la oportunidad y el pueblo de Trujillo así lo ratifica Estará en el primer piso con vidrios transparentes Para que sepan en donde está el alcalde, si está o no está Y para que el alcalde no se le esconda a la comunidad Para que el alcalde tenga una comunicación directa con el honorable consejo municipal Y forme un equipo de gobierno que represente las soluciones que el pueblo necesita El candidato a la alcaldía de Trujillo, Diego Guerrero Cuenta actualmente con el aval del partido MAIS y el conservador Uno de los propósitos de Mónica Noreña es trabajar con sentido social En comunidades vulnerables en el municipio de Trujillo La aspirante al consejo aseguró que Diego Guerrero, candidato a la alcaldía Es referente para las comunidades De la vereda Soledad, zona rural de Trujillo Mónica Noreña aspira a ser elegida concejal de esa población en el centro del Palle Es primera vez que yo me lanzo como candidata al consejo municipal de Trujillo Yo soy de la vereda Soledad, soy una mujer que tiene 25 años Soy una mujer emprendedora que quiere luchar por las mujeres, por los campesinos Y por todos la comunidad trujillense La aspirante quien aspira a ocupar un cargo de elección popular por primera vez Le apuesta al trabajo social con comunidades La propuesta de nosotros llegando al consejo municipal de Trujillo Con nuestro alcalde Diego Guerrero Es trabajar por las vías, por las vías terciarias que están en pésimo estado Y es garantizar y gestionar para que tengan un mejoramiento y tengan una buena calidad El tema de la mujer, de la mujer emprendedora Que todas esas mujeres que tienen sus pequeñas familias Que dependen de un sustento diario, de un día a día Mónica Noreña señaló también que Diego Guerrero Representa la voz de un pueblo que clama progreso para Trujillo Diego Guerrero es la mejor opción que tiene Trujillo Diego Guerrero es un hombre preparado, es un hombre de profesión abogado Me parece que es la mejor opción que tenemos para nosotros Para que Trujillo tenga el cambio y tenga el progreso que merece Tanto en infraestructura como en vías, en la mujer, en la niñez Es un hombre de familia que está preparado Y tiene la madurez necesaria para administrar nuestro municipio La candidata aspira a la Corporación Edilicia Por el Partido Conservador en Trujillo Socializar parte de su plan de gobierno Y por qué quiere ser elegido mandatario de los tuluños Ese fue uno de los objetivos de John Jairo Gómez Aguirre En su más reciente visita a la urbanización Villa del Lago en Tuluá Recorriendo las principales vías de la urbanización Villa del Lago en Tuluá John Jairo Gómez Aguirre socializó con los habitantes de ese sector Porque quiere ser elegido alcalde del municipio El barrio Villa del Lago está casi terminado Nos falta todavía su zona verde Nos falta un tema de demarcación En las nieves por el contrario todavía adolecemos mucho de las zonas verdes adecuadas Y de los pavimentos que como ustedes ven faltan muchos todavía Gómez Aguirre señaló que son varias acciones en favor de estas comunidades De llegar a la alcaldía del municipio Sí, yo les digo es que ya es hora de que nosotros tratemos de equilibrar la inversión Invertir más en los sectores más necesitados Y no solamente en el centro Sino en los sectores donde vive la gente Donde la gente necesita las obras Estas acciones continuaron por otros sectores de la Villa de Céspedes Le he pedido a los tulueños y a mi equipo de trabajo Y a la gente que me acepta en su casa Que el afiche por favor se coloque en la ventana de su casa En la puerta de su casa O en el carro O en la moto uno más pequeño Pero jamás, nunca Ni en las palmas Ni en los árboles Ni en los postes Y mucho menos hacer pasacalles para colocar en las vías de la ciudad Yo creo que hay que ser coherente Y repito, la campaña ha crecido mucho Y a veces la gente por cariño lo coloca Pero hago el llamado Que si me quieren ayudar Entiendan mi filosofía de vida Y no quiero ensuciar la ciudad No quiero ser contaminante de la ciudad Una de las apuestas del candidato Darío Gómez Por el partido Colombia Justa Libres Es la creación de una zona franca Y un puerto seco para Tuluá Acciones que emprenderá De llegar a ser elegido alcalde del municipio Corazón La familia como base fundamental de la sociedad Es una de las apuestas del candidato a la alcaldía de Tuluá Darío Gómez Por el partido Colombia Justa Libres Estamos muy expectantes Muy alegres Porque hemos ido recorriendo la ciudad Los diferentes sectores sociales Empresariales La juventud Y hay una expectativa Porque traemos una propuesta fresca Nueva, renovada Un mensaje de transformación integral De nuestras comunidades En el caso de Tuluá Por una Tuluá feliz Y hoy nos encontramos aquí reunidos Los diferentes municipios del Valle del Cauca Apostándole a un Valle feliz Otros proyectos de gran envergadora Para los tulueños Está dentro del plan de gobierno del aspirante Lo fundamental es La restauración de la familia El empoderamiento de la familia Darle oportunidades Emprendimiento familiar Un desarrollo de la economía Poder traer inversionistas Tenemos una apuesta De crear una zona franca Un puerto seco Aquí en Tuluá Por su posición estratégica Queremos apostarle a la seguridad A la reconciliación de la ciudad Para que todos los actores sociales Del municipio de Tuluá Podamos garantizar Unos niveles de bienestar De calidad de vida De prosperidad Óptimos Que en cuatro años Podramos decir Que realmente Tenemos una Tuluá feliz El candidato entregó Además de lo que fue La socialización de programas Con los candidatos A las alcaldías De varios municipios Del Valle por Colombia Justa Libres Porque desde El Cerrito Palmira Buga Tuluá Hasta Cartago Los diferentes municipios Donde tenemos Candidaturas propias A la alcaldía del consejo Pues hemos ido avanzando Hemos ganado territorio Hemos ido conquistando Ese voto de opinión Que por ejemplo En el caso de Tuluá Ese 43% De ciudadanos Que no saben Por quién votar Hoy tenemos esa propuesta Tenemos este nombre Darío Gómez Mera El nombre de Mónica Gaitán A la gobernación Y queremos que usted Nos acompañe En este sueño De ver un valle feliz Y una Tuluá feliz El aspirante Al consejo de Tuluá Por el partido político Colombia Justa Libres Mauricio Suárez Trabajará desde la Corporación Edilicia De llegar a ser Elegido edil Del municipio Por fortalecer Las políticas Que promuevan La libertad De culto En la villa De Céspedes Mauricio Suárez Estaba escuchando Escuchando a la ciudadanía De lo que quieren De sus necesidades Y a eso le estamos Apuntando En esta campaña Duele muchísimo La exerción escolar Los niños no quieren Ir al colegio Quizás hace falta Pasión O capacitación Digamos Al profesorado Y el tema También de familia El tema De que los padres Se desarticulan Las familias Se están desintegrando Fácilmente Y eso hace que Esos principios Y esos valores Desde niño No se inculquen Entonces El niño ya no quiere Ir a la escuela El niño ya no quiere Si no trabajar Y coger plata ligero Una docente Oriunda De la capital Del valle Aspira a administrar Los destinos Del departamento Para los próximos Cuatro años Se trata De Mónica Gaitán Quien le apuesta A modificar La forma de ser Política En la región Mónica Gaitán Candidata a la gobernación Del valle Por el partido Colombia Justa Libres Es docente En la actualidad De la UCEBA Y fue fiscal De derechos humanos En Bogotá Como muchos De los vallecaucanos Que estamos cansados De las mismas personas Que vemos Cada contienda electoral De los mismos discursos Que se repiten De las mismas promesas Pero lo triste Es que no vemos Una coherencia Si Que solamente Son promesas electorales Y yo hago parte De esos miles Y miles Y miles De vallecaucanos Que le estamos apostando A hacer del valle del cauca Un departamento Donde la política Y esa gestión De lo público Sea para servir A todos No para servirse Ni para servir A unos pocos Sino para servir Y para el bienestar De todos los vallecaucanos Hay una urgencia Hay una necesidad Creo que los vallecaucanos Ya no queremos Seguir siendo gobernados Por las mismas personas Esta mujer expresó Su deseo De administrar Esta región Del país En el que los vallecaucanos Observen la política Desde otra perspectiva Entonces Cuando yo Tomo este reto De esta candidatura La apuesta es A enamorar El corazón De todos esos vallecaucanos Que hasta este momento 60 días antes De las elecciones No sabe todavía Con quien votar Porque todo le parece igual Mónica Gaitán Es una opción Diferente Yo he sido una mujer Que he trabajado En la justicia Fui fiscal En Roldanillo En Buga En Tuluá En Cartago En Cali En Jumbo En la época 94 Hasta el 2002 Donde los que tal vez Tienen la edad mía Recuerdan que fue Una época difícil Donde había un tema De violencia En el marco Del conflicto armado Generada por los actores En ese tiempo Era difícil Hacer justicia Porque no había Un tema de seguridad Para la vida de uno Yo tuve un atentado En Buga Que gracias al señor Salí Ilesa Y luego en Bogotá Cuando fui fiscal De derechos humanos Tuve otro atentado Mataron todo mi equipo De trabajo Y yo decidí Permanecer firme En los principios De honestidad De transparencia Y firmeza La candidata Por este movimiento Político Confía en el apoyo De la ciudadanía Este 27 de octubre En las urnas La gente ya no quiere Creer en los políticos Pero yo creo Que este es el tiempo Esta es la mejor Oportunidad que tú tienes Para mirar las hojas De vida de los candidatos Y darse cuenta Quienes realmente Van a continuar Con las mismas prácticas O realmente Usted va a saber Tomar una decisión Muy trascendental Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información En CNS Noticias En el Valle del Cauca Hemos realizado Una inversión Nunca antes vista Para garantizar El bienestar Y la educación De nuestros niños ¿Quieres conocer El trabajo de corazón Que estamos haciendo? Impulsamos estrategias Para evitar La deserción escolar Gracias al PAE 371.765 menores Tuvieron acceso A un suplemento alimentario En sus colegios También entregamos 268.247 kits escolares Para que puedan estudiar Adecuadamente Y 300.000 estudiantes Recibieron zapatos escolares Para ir a clases Iniciamos la construcción De 12 colegios 10 Para brindar mejores condiciones A los estudiantes Logramos con los más porras Que 245 estudiantes De estratos 0, 1, 2 y 3 Se beneficiaran con becas En la Universidad del Valle Además apoyamos también La educación rural A través del PERD Beneficiando a 53.705 estudiantes Con procesos de formación Seguiremos con nuestro Trabajo de corazón Para hacer realidad Los sueños de los niños A través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Molde y comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zua enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Autoservicio y supermercado El campesino Nos prefieren por tradición Y economía Donde si es más barato Venga y compruébelo Autoservicio y supermercado El campesino Cuenta con un amplio surtido De las mejores marcas Para su hogar o negocio Ventas al por mayor Y al de tal Recibimos todas las tarjetas Débito y crédito Bonos Bitpass Iso Dezzo Pass Domicilio Totalmente gratis Marcando El teléfono 224-4272 Estamos ubicados En la carrera 22 Con calle 29 Esquina Y en la carrera 21 Con calle 29 Esquina Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio Domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta En su recorrido Por el corregimiento De la marina En la mañana De este domingo Jorge Alberto Castaño Expresó Que se debe Fortalecer El turismo Dándole continuidad Al modelo Exitoso De la actual Administración Jorge Alberto Castaño Recorrió Las principales vías Del corregimiento De la marina Dando a conocer Parte De lo que será Su plan de gobierno Estoy feliz Porque el recibimiento De la gente Ha sido muy positivo La gente quiere Que el corregimiento Se siga fortaleciendo Como lo ha hecho Está toda la administración Y ven Reflejado en Jorge Castaño La continuidad De ese modelo Que ha sido exitoso Hoy estoy mostrándole También las propuestas Que vamos a desarrollar aquí Cómo vamos A enfocarnos En la generación Del turismo En la zona rural Y cómo vamos A repotencializar La agroindustria exportadora Que van a ser dos temas Y dos ejes fundamentales En este gobierno Los cuales van a ayudar A repotencializar Nuestro corregimiento Y vamos A darle una dinámica Económica Muy diferente A nuestros ciudadanos Los corregimientos Y heredas Son parte fundamental Para Jorge Alberto Castaño En su aspiración A ocupar el primer cargo De Tuluá Claro que sí Porque sabemos Que venimos Fortaleciéndola Desde periodos atrás Pero no se ha logrado Llegar al punto que es Y con esto Que te estoy contando aquí Fortaleciéndola desde el turismo Fortaleciéndola desde La agroindustria Pero exportadora Vamos a lograr Llegar a ese cometido Que queremos Para poder generar Mejores condiciones Y mejor calidad de vida A todos nuestros campesinos Que ahí es donde Le queremos apuntar Que tengamos vías En excelente estado Que podamos tener Placa huellas Que podamos tener Cómo sacar nuestros alimentos De una manera Tranquila y rápida Para poder Llevar esas materias primas Que son los alimentos Para todos los ciudadanos El candidato Por el movimiento La fuerza del cambio Y quien cuenta Con el aval Del partido conservador Señaló que el modelo Exitoso de la actual Administración Debe ser ejemplo Para lo que sería Su gobierno Cambio debe continuar Porque garantizo La continuidad De este modelo Que ha sido Un modelo exitoso En la ciudad Hace mucho tiempo No se veía la transformación No se veía el progreso En nuestro municipio Y nosotros debemos Continuar con esta misma línea No podemos permitir Volver al pasado Por nada En el mundo Ya conocemos Que son Esos malos administradores Y hoy que conocemos Un modelo exitoso Pues no lo podemos parar En tan solo cuatro años Esto de trascender En el tiempo Porque va a generar Las condiciones Para que Tuluá Se vuelva la potencia Al Valle del Cauca El segundo festival De parapentismo En zona rural De San Pedro Fue el escenario Escogido por Javier Jaramillo Giraldo Candidato al Consejo De Tuluá Para expresarle A la ciudadanía Que es importante Apoyar este tipo De iniciativas Que promueven El sano esparcimiento En las familias De la región Desde el corregimiento De Monterredondo Zona rural Del municipio De San Pedro El candidato Al Consejo De Tuluá Expresó la importancia De fortalecer Las actividades Recreativas Y deportivas En el centro Del valle Hoy nos encontramos Desde San Pedro Municipio vecino De Tuluá Y pienso que Este tipo de festivales Son los que se tienen Que empezar a promover No solamente en Tuluá O no solamente en San Pedro Sino en unidad Entre los municipios Del centro Del Valle del Cauca Pienso que es fundamental Fortalecer la subregión Y promover este tipo De festivales Hoy estamos en parapentismo Pues San Pedro Tiene unas cualidades En su territorio Que le permiten De alguna manera Pues ser fuerte En el tema De parapentismo Pero en Tuluá También podemos promover Diferentes escenarios Está el tema De skate O deportes alternativos También podemos promover Temas en cuanto a fútbol En cuanto a basquetbol Voleibol Quienes participaron De este festival De parapente Expresaron la importancia De que las entidades Gubernamentales Apoyen este tipo De iniciativas La verdad que Todos esos recursos Que se destinan A la cultura Al turismo Deberían llegar A cada uno De los rincones Del municipio Y en general De todas las regiones Es muy importante Para el desarrollo De todas las regiones Estas actividades Si señor Definitivamente El tema De la juventud Es importante Y quiero invitar A los jóvenes A que participen De las próximas elecciones Es preocupante Cuando uno llega Donde algunos jóvenes Y no hay un interés real Por participar en política Y pienso que debe ser Un interés Porque eso es lo que A nosotros nos dará Dentro de 10 años Unos resultados Entonces los quiero invitar A que apoyemos Esta iniciativa A que me apoyen Como candidato Al consejo Municipal de Tuluá Soy Javier Jaramillo Jaramillo Giraldo Y voy con el U14 Javier Jaramillo Giraldo Expresó además Que los jóvenes Son parte fundamental En este proceso político Durante la adhesión De la familia A Colonia Al candidato Marco Alejandro Arbeláez El aspirante A la alcaldía De Tuluá Expresó su preocupación En materia De seguridad En el municipio Osmiro Colonia Méndez Decidió apoyar El proyecto de ciudad Que lidera Marco Alejandro Arbeláez Candidato a la alcaldía De Tuluá Por el partido Alianza Verde En coalición Con el partido Liberal Bueno El grupo de trabajo De uribistas Al 1000% Hemos tomado La decisión De acompañar A Marcos Porque es Una gran persona Es alguien Que si tiene clara Las necesidades De Tuluá Es una persona Impecable Es una persona Que la queremos Todos los tulueños Viene de una familia Impecable Que ha sido Una de las Labradoras Del deporte Aquí en En Tuluá Junto con La familia Colonia Hemos sido Muy unidos En ese sentido Y yo pienso Que lo que tiene Marcos para Tuluá Es muy grande Y tenemos que acompañarlo Y aquí estoy yo Acompañando a Marco Para Marco Alejandro Arbeláez Esta decisión Representa un gran Compromiso Para trabajar En pro de la ciudadanía De Tuluá Incluso Más que un partido Llega realmente Una ciudadanía Llegan unos líderes Que representan Un sector importante De la ciudad Llega una familia Como es la familia Colonia Osmiro Colonia Que hoy es candidato Al consejo De Tuluá Y que tomó la decisión De respaldar Nuestro proceso ¿Por qué razón? Porque desde que Iniciamos nuestra Campaña ciudadana Donde nosotros Siempre le dijimos A todo Tuluá Sin ningún tipo De distinciones Aquí no importa Si es de derecha Si es de izquierda Porque realmente ¿Qué es lo que nos importa? Nos importa Es Tuluá Y esa prioridad Es lo que nos ha llevado A que nos unamos Los tulueños Los honestos Y los decentes Los que lo único Que esperamos Es que este municipio Salga adelante Que los ciudadanos Tenga verdaderas oportunidades Yo me siento muy feliz Muy orgulloso De recibir el acompañamiento De estas personas Que asistieron hoy A este evento Dosmiro Colonia Que ha sido una persona Que se ha destacado En el deporte Toda su familia Que tiene un reconocimiento Por ser una persona Unas familias Unas personas honestas Decentes Trabajadoras Que se han dedicado Al deporte Toda su vida El candidato Fue enfático Al señalar Que se requiere Trabajar de la mano De las comunidades Camino a la transformación De esta población En el centro del valle Claro Porque es una persona Que viene a guiarnos En el proceso Por su experiencia En todos los temas De seguridad Porque nuestro municipio Para nadie es un secreto Que la inseguridad Hoy está por las nubes La inseguridad Y la violencia En la que vivimos Donde vemos tantos problemas De orden social Como es el narcotráfico La extorsión La prostitución El sicariato Todos esos problemas De orden social Requieren unas atenciones Inmediatas Nosotros hemos planteado Una fórmula Que tiene que estar amparada Mediante la generación De empleo Mejorando las condiciones Económicas de Tuluá Pero por otro lado Unas acciones contundentes Que se tienen que tomar Contra la delincuencia Y el ex senador Luis Hermes Arenas Que es una persona Que tuve el placer De conocerla hace poco Y que tuvo la esencia De investigar Las diferentes campañas Y que llegó un momento Y me dijo Marco Quiero apoyarlo a usted Es el momento político Para este municipio Que llegue gente honesta Y decente A gobernar esta ciudad Esta adhesión Al proyecto de gobierno Del candidato Marco Alejandro Arbeláez Se llevó a cabo En la noche Del viernes anterior En Tuluá Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información En CNS Noticias Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar La lotería del Valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy por el premio Los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va ¿Vamos a qué? Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los elementos En black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Promociones en Clínica OrtoAdvance Ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento En diseño de sonrisa Implantes orales Desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración gratis Calle 27 Número 3108 Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual contamos Con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle del Cauca No dejes que solo Sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E Hijos Bueno, bonito y barato Surtitex Tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Hola mamá Si, por fin me pagaron la quincena Y pude comprar una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha Espectacular ¿Dónde? En Almacén Todo Si, en Almacén Todo Con artículos de buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor y al detalle Visítanos Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Almacén Todo En Tuluá Valle En Hermes Car Contamos con flota propia de autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350 887 7766 320 688 4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos El candidato a la asamblea Cristian Chaverra Estuvo de visita en Tuluá Y habló sobre sus propuestas Si llega a ser parte De la Duma Departamental Cristian Chaverra Contador público De profesión Soy sevillano He estado en el sector público Por más de 10 años He sido director del Instituto de Deporte de Sevilla Coordinador de Agricultura Asesor de Planeación Y estado en el sector financiero Específicamente en el Banco Agrario Nuestra propuesta la hemos titulado Valle Productivo y Seguro Si es Posible ¿Cómo la hemos enfocado? Estamos convencidos que al campesino Debemos asociarlo Para bajar recursos Tenemos la experiencia en ello Logramos bajar alrededor de 3 mil millones de pesos En nuestro municipio Y es que hay que hacerlo En todo el Valle del Cauca Tenemos que asociar al campesino Y es la única forma De poder bajar recursos Asimismo Tenemos que cuidar el ambiente Tenemos que proteger la vida Impulsar la economía naranja Y es importantísimo Trabajar por la seguridad Tenemos que luchar por nuestros jóvenes Tenemos que jugárnosla Por apoyar nuestra fuerza pública Y algo que debemos hacer Recuperar los valores Hay que impulsar La creación de escuelas de padres Desde la asamblea del Valle Y hacer un verdadero control político Desde la asamblea Porque nuestro compromiso es con la gente Ha sido muy interesante Ha sido muy bonita la respuesta De los vallecaucanos Estamos muy contentos Por lo que hemos visto En Cali Florida Tuluá Buga De Caicedoña En fin Los municipios Buenaventura Hemos visto la gente muy alegre Y además la gente Está contenta Porque quiere un cambio Es el momento De generar conciencia Si no lo hacemos Hoy cuando Les quiero decir A los tulueños Cuando fue la última Que tuvimos noticias De la asamblea del Valle ¿Sabían ustedes Sobre la sobretasa De la seguridad Que nos aprobó La actual asamblea Que hoy por hoy No la cobran En el residuo De la energía La asamblea Aprueba tributos En el departamento Aprueba el plan De desarrollo departamental Hagamos conciencia Que en la asamblea También está el futuro Del Valle del Cauca El concejal y ex precandidato César Ariza Anunció hoy su decisión De unirse a la campaña De Diego Suaza Al consejo de Tuluá Quien también respalda Al candidato a la alcaldía John Jairo Gómez Aguirre Diego Fernando Es una persona Con el que yo he venido Trabajando en el consejo municipal Una persona Que ha hecho Un trabajo fundamental Para el sector campesino Un trabajo fundamental Para el agro Todos sabemos La importancia Que se juega hoy En el medio ambiente Es una persona Defensora del medio ambiente Una persona Que debe de impulsar Porque lo hemos hablado En conjunto Tenemos que seguir Impulsando Lo que son Los diferentes programas Que hay en el agro Como son por ejemplo El cultivo De peces Esto nos permite A nosotros cuidar Mucho el medio ambiente ¿Por qué? Porque es agua Que nos permite A nosotros Alivianar La temperatura Y fuera de eso Nos permite Reducir el consumo De la carne roja Que es uno De los grandes problemas Que tiene hoy en día Nuestro ecosistema La producción Del CO2 Del esciércol De la vaca Entonces pues Reducir estos 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 Ganaderos Reducir estos Estos programas De ganado Y ampliar Lo que son Los cultivos De la piscicultura Hoy en día La piscicultura Es el 20% En el Valle del Cauca Somos unos grandes Distribuidores O unos grandes almacenistas De esta carne Entonces programas Como esos Y muchos Diego Fernando Conoce al derecho Y al revés El agro Y programas Como estos Son los que vamos A comenzar A liderar Dentro del Consejo Municipal En cabeza De nuestro Concedral Diego Fernando Suaza También El tema De la siembra De árboles John Jairo Gómez Aguirre Se ha puesto Una tarea O se ha propuesto Una meta De sembrar Más de 20 mil Árboles En la zona urbana No en la zona rural No aquí en la urbana Donde todos los días Veamos esos árboles Tuluá Tiene alrededor De 300 mil árboles Y que bueno sería Llegar a los 320 mil Que Tuluá Sea la ciudad Verde Del Valle del Cauca Y Diego Fernando Pues yo estoy Completamente tranquilo De que Diego Fernando Tiene todas las capacidades Para que estas metas Se cumplan Y hacer ese control político En el Consejo Municipal Por eso hay muchas razones Diego Fernando Es una persona Trabajadora Es una persona Humilde Que se levanta temprano A servirle a la ciudad He visto Nos hemos encontrado En las calles Trabajando Por los tulueños Por las tulueñas Y eso me motivó a mí Saber que voy a trabajar Al lado Valga la redundancia De una persona Trabajadora De una persona Incansable Porque los políticos Tenemos que tener Esa energía Tenemos que ser Incansables Para trabajarle A la ciudad Para trabajarle A las tulueñas Y a los tulueños ¿Trabajar no por un partido Sino por las premisas Que usted ha defendido? Si claro Yo tengo una responsabilidad Con una ciudad Es una ciudad Que donde yo nací Donde yo he hecho Mis empresas Donde está mi familia Donde están mis amigos Yo de aquí No me quiero ir Yo aquí Me quiero quedar Y para eso Trabajo con mis amigos Y Diego Fernando Es mi amigo Es una persona Que se ha hecho a pulso Es una persona Trabajadora Como les he dicho Y si A mi nadie Me puede obligar A trabajar Con otra persona O a votar Por otra persona Diego no me está obligando Y a mi nadie Me va a obligar Y es una invitación Que yo le hago A todos los tulueños Uno no se puede dejar Obligar De que es que usted Tiene que votar Por alguien O dejarse Digámoslo decir Persuadir Yo pienso que Diego Fernando Es una persona Que enamora A los tulueños Con su forma De trabajar Con su forma De discurso Que tiene en el Consejo Municipal Y conmigo lo logró Y yo le hago Una invitación A todos mis amigos A todas las personas Que me han apoyado Políticamente A mi familia A los líderes políticos A las personas Que muevan las masas En Tuluá A que apoyen A Diego Fernando Para que el medio ambiente La educación Y el agro Tengan un defensor natural Que se llama Diego Fernando Suaza Concejal Hablando precisamente De este tema En que usted invita A apoyar a otro candidato Por fuera de su partido ¿Por qué no? Usted había dicho aquí Que se ha declarado En disidencia ¿Por qué no renunciar Al partido? Y por qué continuar En el Consejo Representando a los verdes? Bueno Te cuento Muchas gracias Por la pregunta Una pregunta muy importante Para mí Ya En una rueda anterior Me habían hecho Una pregunta similar Y yo siempre lo he dicho Yo O sea A mí no me escogió Un partido Yo le di Mis votos A un partido Y los votos Me las entregaron A mí Y unas personas O sea Yo represento Más que un partido En el ejercicio político Yo represento La ciudad Yo represento A más de mil personas Que están conmigo A más de mil personas Que me dijeron César Necesitamos que usted Nos defienda En la ciudad En el Consejo Municipal Y esa tarea Termina el 31 de diciembre Por eso no renuncio Si Es más A mí me atropellaron Conmigo se cometió Una injusticia Conmigo Se hizo Cosas Se hizo Negocios Por debajo de la mesa Para pasar por encima De De las banderas De un partido Si Aquí hay cosas Que son importantes Que juegan Al momento De la política Y yo llevo Una carrera De 11 años Dentro de un partido Político Y eso lo omitieron Entonces Yo si no voy a omitir Mi responsabilidad Con Tuluá Y yo me quedo Hasta el 31 de diciembre Que es cuando Los tulueños Me eligieron Y me voy a quedar Cuidando a Tuluá Cuidando al medio ambiente Protegiendo Las banderas De la educación Y respaldando A mi amigo Diego Fernando Sosa Hasta el último día Eso es lo que voy a hacer Trabajar por Tuluá A su vez El candidato Al consejo Diego Sosa Agradeció La adhesión De César Arisa De acompañarlo En su proceso Y espera corresponder A las expectativas De trabajo Por la comunidad Campesina Y el medio ambiente Agradecido Con Dios Agradecido Con el doctor Arisa Con su estructura Con su familia Por darme Ese apoyo Por haberme escogido Para que siga Representando Las banderas De su gente De sus proyectos Es un hombre De principios Es un hombre Trabajador Por nuestro municipio Es un hombre Que trabaja diariamente Defendiendo el medio ambiente Y la verdad Pues para mí Me llena Si no de mucha alegría Satisfacción Y es un honor Que él Haya tomado Esa decisión De apoyar A Diego Fernando Sosa De mi parte Decirle Que lo haré Con mucho compromiso Con mucha lealtad Con mucha humildad Y la verdad Trabajaremos juntos Porque Si bien es cierto Llegaría al consejo Del municipio De Tuluá Pero será mi vocero Será mi Mi asesor Estaremos juntos En proyectos Importantísimos Presentando proyectos Iniciativas Para nuestro municipio Entonces vamos a ser Un muy buen equipo ¿En qué se basa Esa alianza De ustedes dos? No Se basa En lo que Esca Expresar El doctor Arisa La verdad Me sorprendió Cuando me llamó Hijo Que me quería apoyar La verdad La única alianza Que hay entonces De aquí para allá Es trabajar unidos Por el desarrollo De nuestro municipio De nuestra amada Tuluá Por trabajar unidos Por el desarrollo Del tema agropecuario Para trabajar unidos Entonces por el tema Del medio ambiente Esa es la única alianza Que tenemos ¿Tiene en común También que apoyan A la doctora Cladaluz Y a don Jairo Gómez? Claro que sí Pues Estamos apoyando A la doctora Cladaluz Roldán En el caso mío Hablo personalmente Al doctor Jairo Gómez Aguirre Y bueno A la asamblea Sí soy respetuoso De las decisiones Que tome Mi honorable concejal Pero Más que eso De apoyar Pues hoy estamos Entonces Montados en el mismo Tren Llamémoslo así Que nos va a llevar Al desarrollo Al bienestar social De nuestra ciudad Porque consideramos Nosotros entonces Que la mejor opción El mejor programa De gobierno Hoy lo tiene En cabeza En nuestro próximo Alcalde El doctor John Jairo Gómez Aguirre Y haremos entonces Equipo con él Para avanzar Y para seguir adelante En nuestro municipio El concejal César Arisa Dijo que incidió Lo que se ha hecho En el consejo Del municipio de Tuluá Por Tuluá ¿Qué ha hecho En el consejo? Bueno Gracias a Dios Hermano No llegamos A calentar Puesto en el consejo Llegamos a proponer Y hacer gestión Ante los Ante el departamento Ante el municipio Pudimos gestionar Entonces Mi querido periodista William La recuperación De la vía Tuluá La marina Pudimos gestionar Importantes proyectos De desarrollo Para nuestra ciudad Como el malecón Del río Tuluá Como la construcción De cinco kilómetros De pavimento Entre San Rafael Y Puerto Frazadas Y muchas otras actividades En el campo tulueño Acompañamos entonces A asociaciones campesinas Y muchas otras cosas Que la verdad Pues hoy Gracias a esa labor Que hemos hecho Pues tengo un reconocimiento En el municipio Un cariño Un afecto Por los ciudadanos Y bueno Me le gané El afecto Y el cariño A esta organización Del doctor César Arisa Y gracias a Dios Pues puedo contar Entonces Con ese apoyo Incondicional de él Y de toda su estructura Vamos a una pausa comercial Al regreso Esperen los deportes En CNS Noticias Las noticias Que usted quiere ver En el Valle del Cauca Hemos realizado Una inversión Nunca antes vista Para garantizar El bienestar Y la educación De nuestros niños ¿Quieres conocer El trabajo de corazón Que estamos haciendo? Impulsamos estrategias Para evitar La deserción escolar Gracias al PAE 371.765 menores Tuvieron acceso A un suplemento alimentario En sus colegios También entregamos 268.247 kits escolares Para que puedan estudiar Adecuadamente Y 300.000 estudiantes Recibieron zapatos escolares Para ir a clases Iniciamos la construcción De 12 colegios 10 Para brindar mejores condiciones A los estudiantes Logramos con los más porras Que 245 estudiantes De estratos 0, 1, 2 y 3 Se beneficiaran con becas En la Universidad del Valle Además apoyamos También la educación rural A través del PER Beneficiando a 53.705 estudiantes Con proceso de formación Seguiremos con nuestro Trabajo de corazón Para hacer realidad Los sueños de los niños A través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Valle del Circo A mitad El Mono Un saludo A través de la Universidad del Valle A través de la Universidad del Valle Buenos días, me voy a reclamar mi cancecito, buenos días caballero, me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A, el 2507, a ver, yo también jugué el mismo número, ay lo felicito mi hermano, yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas, acércate ya a cualquier punto gane y juega, aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón Ponele noche, salsa y levante Ponele todo eso y mucho más, que blanco, le pone el sabor Ponele sabor, ponele blanco Apostamos por el desarrollo, realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes Pronto la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Regresamos a CNS Noticias con los deportes En el estadio 12 de octubre, el equipo de Cortuluar logró un valioso empate ante Deportivo Independiente Medellín En instancias de cuartos de final de la Liga Femenina El equipo de la Liga Femenina de Cortuluar dividió honores ante Deportivo Independiente Medellín Compromiso que se disputó en el estadio 12 de octubre por la ida de los cuartos de final Bueno, un rival que enfrentamos supremamente complejo, jugadores internacionales Creo que teníamos uno de los mejores equipos de Colombia al frente Y bueno, competimos con mucha gallardía Nuestras jugadoras se enfrentaron a un gran rival Y bueno, fue un partido mano a mano Una llave abierta, compleja Pero creo en el equipo, creo que tenemos unas grandes jugadoras Que van a ir a competir con mucha gallardía Y bueno, esperemos Dios mediante sacar los tres puntos allá en Medellín Y por ende clasificar a la fase semifinal Para lo que falta de la Liga Femenina No estará con Cortuluar por lesión Joemar Guarecuco No, ella se pierde ya por ahí, si clasificamos a la semifinal Tuvo una contractura del posterior Y nada, ya buscar Duele porque es la goleadora del equipo Jugadora influyente en la fase ofensiva Y hay que buscar qué jugadora se nos puede adecuar No me disgustó el trabajo de Vidal Y bueno, recuperar nuestro grupo ahora Mirar qué jugadoras estén para el partido domingo contra Medellín Las locales estuvieron cerca de marcar en el final del partido Sin embargo, el palo evitó el gol La vuelta se jugará el próximo domingo 1 de septiembre Fue un balance muy positivo para nosotras Sabíamos que Medellín era un equipo Uno de los equipos más difíciles Y bueno, yo creo que hicimos las cosas bien Trabajamos esta semana para eso Aunque queríamos los tres puntos Pero el empate tampoco es malo Entonces esta semana también Tenemos para trabajarla Y nos atrae los tres puntos de Medellín Porque sabemos que tenemos un equipo para eso Y que podemos ¿Qué pasó? ¿Que no pudieron anotar hoy? Bueno, así es el fútbol Así es el fútbol No nos quiso entrar el balón Pero bueno, yo creo que tampoco es malo Hicimos un buen partido Y como te digo, ahora es ir a Medellín A jugar de la mejor manera Para traernos esos tres puntos Pues igual va a ser un partido parejo Ya vamos a estar en nuestro estadio Con nuestra gente Entonces eso nos va a alentar mucho más Para sacar el triunfo Esperamos mucha compañía Y mucho apoyo ¿Qué pasó hoy? ¿Que no se les dio la oportunidad de anotar? No, pues son circunstancias del partido Igual generamos muchas opciones Simplemente es afinar más esta semana En los entrenos Y ya en Medellín demostrarlo con goles Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNS Tuluach en el Plus En Facebook O en Youtube como Teluro Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!